Solamente de pensar en esta noticia ya tengo en la boca hecha un mar y es que quiero comentarles que fue aprobada la instauración del récord Guinness al conseguir la línea de barras de chocolate más larga del mundo. Esto ocurrió en la localidad de Caripito, en el estado Monagas, así lo informó la Fundación Nuestra Tierra. Para conocer los detalles de este dulce logro que nos enorgullece a todos los venezolanos, nos conectamos a esta hora con Carlos Zuniaga en vivo, quien nos tiene los detalles. Carlos, háblame de cómo nació esta idea, cuántas personas participaron, coméntanos acerca de este logro que nos enorgullece a todos. Bienvenido. Hola, buenos días Mario. Y te saludo a esta hora desde el estado Bolívar en el suroriente de Venezuela, pero te puedo decir que todo el oriente del país está de fiesta luego de este gran logro. Estamos en vivo, son las 8 y un minuto de la mañana. En las calles de Caripito se respira chocolate, el aroma es de chocolate y no lo digo por exagerar, no es una expresión exagerada, sino que allí en esa pequeña localidad del estado Monagas, el municipio Bolívar, se ha elaborado la barra de chocolate más larga del mundo, certificada además por la organización Récord Guinness. La meta inicial que había puesto la organización Guinness había sido de 2.000 tabletas de chocolate, pero los caripiteños, como se conoce el gentilicio, doblaron la apuesta y llegaron a 4.289 tabletas de chocolate para un total de 854 metros de longitud. Sin duda alguna, una gran hazaña en la que participó la fundación Nuestra Tierra de allá de Caripito, una organización que se encarga de promover la cosecha del cacao y también la elaboración del chocolate, que por cierto, el cacao de Caripito es uno de los que tiene la genética de mayor calidad del mundo y por supuesto es de los mejores del mundo. Participaron 600 personas, 600 hijos del cacao, como se hace en llamar en esta localidad, quienes se levantaron muy tempranito el pasado domingo 17 de abril con el firme propósito de convertirse en historia y lo lograron. Ayer, 19 de abril, la organización Récord Guinness ha certificado entonces como la barra de chocolate más grande, más larga del mundo. La tenemos en Venezuela, la tenemos en el oriente y está en Caripito, Estado Monagas. Coméntame un poco acerca de esta vivencia que involucró a más de 600 personas de la comunidad, cómo fue la preparación del chocolate, utilizaron 800 kilos de chocolate, cómo lograron esta hazaña. Es que los venezolanos cuando nos proponemos algo no solamente lo hacemos bien, sino que trascendemos esa expectativa que se tenía. Carlos, ¿me escuchas? Sin duda, sin duda. Bueno, participó una organización, una empresa privada de la zona. Te estoy escuchando. Sí, cuéntame. Sí, te decía que en la elaboración del chocolate participó una empresa local, una marca, participó una marca local de chocolate y bueno, cuando pensamos en chocolate, en cacao, hay que decir que de los 500 productores de cacao que hay en Monagas, más del 50% está en Caripito. Por eso te decía que en las calles de esta localidad se respira chocolate porque es muy probable que en alguna, en casi todas de las familias de Caripito, por lo menos haya un productor de cacao o algún empleado de alguna hacienda. De manera que es un logro de ellos, de las familias de Caripito, por supuesto, de toda Venezuela, pero muy especialmente de los productores de cacao de Caripito. Sin duda, una gran hazaña. También tengo que compartir un dato interesante y es que ellos no estuvieron solos. Justo antes de comenzar esta gran hazaña, justo antes de poner la primera tableta de chocolate que fue colocada justo frente a la estatua de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar, recorrió la avenida Nueva Jerusalén y llegó hasta la Plaza de la Fe, logrando entonces una longitud de 854 metros. Pero justo antes de que comenzara este acto, se tocó lo que en la localidad se conoce como el himno del chocolate. Y quienes lo tocaron, Marjorie, fueron músicos del sistema de orquesta, quienes por cierto recientemente también se ganaron el récord Guinness como la orquesta sinfónica más grande del mundo. Así que, bueno, fue una gran hazaña. Además, ya ellos estaban, digamos, apadrinados por otros venezolanos, otros jóvenes músicos que se habían ganado esta distinción. Hay que decir además que el chocolate venezolano, que la industria del chocolate ha tenido otro récord. Por ejemplo, en el año 2015 se logró la moneda de chocolate más grande del mundo. En el 2016 la cata de chocolate más grande del mundo. Y en el 2017 el mosaico elaborado de barras de chocolate más grande del mundo, que tuvo una longitud de poco más de 18 metros. Así que podemos decir que en Venezuela no solo hay chocolate de buena calidad, de buen aroma, sobre todo en el oriente, que son productores de cacao, sino también un chocolate reconocido a nivel mundial y, por supuesto, con varios récords Guinness. Es que cuando hablamos de Venezuela no solamente nos conocen por el petróleo, las mujeres bellas, sino también por la calidad de nuestro chocolate. Coméntame algo. Yo quisiera estar allí cuando hablen de que huele a chocolate por las calles. Te lo juro que me transporto y quiero estar ahí. Yo hubiese sido una ruina. En vez de prepararlo me lo hubiese comido todo. ¿Qué van a hacer ahora con ese chocolate? Adelante. Bueno, lo que nos han contado los habitantes de la zona es que lo repartieron entre las personas que participaron, como saben, más de 600 personas, todos de ahí, de la localidad. También estuvieron presentes los jueces del récord Guinness, las autoridades sanitarias y también varios testigos que, por supuesto, digamos, formaron parte del equipo del jurado. Entiendo yo que el chocolate, bueno, a esta hora ha pasado ya bastante tiempo desde el domingo 17 de abril. Así que, bueno, probablemente si yo hubiese estado ahí, también ese chocolate al mismo día se hubiese terminado. Así como dices tú. Yo entiendo que a esta hora ya los habitantes de Caripito han disfrutado de ese chocolate. Además que lo conocen muy bien porque está hecho con sus propias manos y eso tiene un gran valor. Así es. Carlos, gracias por todo este reporte, por comentarnos las anécdotas. Me hubiese encantado ver la cara del jurado cuando vio esa manifestación, esas cuadras de chocolate y a toda esa gente trabajando con tanto amor y con tanta disposición para lograr esto, estar en el libro de los récord Guinness. Muchísimas gracias, Carlos.